La teoría del Estado de Hobbes es en realidad una justificación del absolutismo político parecido al de Luis XIV y a otros reyes del siglo XVII. No cree, eso sí, en el derecho divino de los reyes, a diferencia de lo que pensaba Luis XIV y otros reyes de la época, y eso es algo revolucionario y novedoso en su pensamiento. También, pues, destaca Hobbes en su filosofía política la importancia o la gran significación del poder en la vida social, en la vida política. Podemos decir que, aunque reafirma un Estado totalitario absolutista, por otra parte es un pensador político que podemos considerar que es realista, en un sentido similar al que lo fue, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, que le precedió en el ámbito de la teoría política, en la primera parte del siglo XVI y finales del siglo XV. En ese aspecto, pues, es un realismo político apoyado también en el justnaturalismo y, pues, en otras teorías políticas. Hobbes, en sus tratados políticos, pues, manifiesta una concepción pesimista de la naturaleza humana, porque considera, además de que el hombre es un lobo para el hombre, que también, pues, hay una guerra de todos contra todos en la realidad, en la vida social, y no digamos ya en el Estado de la naturaleza. Por lo tanto, para controlar esos impulsos agresivos, violentos, de muchas personas, tiene que haber leyes, leyes justas, tiene que haber tribunales de justicia, tiene que haber policía o fuerzas de seguridad o del orden, y tiene que haber ejército en cualquier Estado, y tiene que haber, pues, unos jefes de Estado, unos monarcas, unos soberanos, que realmente hagan cumplir las leyes, leyes, por supuesto, justas y coherentes, y que se busque el interés general, el interés de la comunidad, y, por supuesto, que se defiendan los derechos de los individuos. Eso lo tiene muy claro Hobbes, y quiere una vida justa, una vida donde haya una seguridad y donde la gente pueda vivir bien. Bien, el Estado es para Hobbes, para Thomas Hobbes, la condición para la vida en la sociedad, porque realmente considera que el Estado debe concentrar el poder supremo, el poder del monarca, el poder del rey o soberano absoluto. También, pues, está convencido Thomas Hobbes que nunca debe haber un ejercicio irresponsable del poder por parte de los reyes o monarcas, y que, por lo tanto, un ejercicio abusivo del poder puede llevar, diríamos, al Estado a la debilidad, incluso llevar a guerras con otros Estados y perder esas guerras y tener, pues, una serie de problemas añadidos. En definitiva, por el bien de los súbditos o de los ciudadanos, según Hobbes, los reyes tienen que ejercer el poder de forma moderada, de forma racional y de forma coherente para buscar el bien de los ciudadanos, buscar la justicia, buscar, diríamos, unas condiciones de vida adecuadas, como es lógico, por otra parte. El pacto político y social produce la sociedad y el Estado, según Thomas Hobbes. Es cierto, ya que cada individuo quiere, pues, dicho pacto político para salir del Estado de naturaleza y llegar a un Estado político donde haya leyes que defiendan los derechos de los ciudadanos, y esto lo piensa por cálculo racional. ¿Qué es lo mejor para su vida? Pues, que haya un orden político, que haya gobernantes, que haya leyes, que haya policía, que haya jueces, etc. Porque, de esa manera, va a vivir de forma mejor, más protegida, aunque eso no significa que no pueda haber problemas en la vida política, en la vida de la sociedad, pero habrá muchos menos y estarán mejor controlados que si la persona vive en un Estado totalmente anárquico, como es el propio de la vida en el Estado de naturaleza, en el Estado salvaje. En ese sentido, pues, frente a los planteamientos de Rousseau, que hablaba de un Estado idílico en el Estado de naturaleza, donde todos los hombres eran buenos, pues eso no es así. No hay distinciones morales en el Estado de naturaleza, escribe Hobbes, Thomas Hobbes, este gran filósofo británico del siglo XVII. Para Hobbes, el fundamento de la moral está en la ley y en la autoridad civil, en la autoridad política, porque en el Estado de naturaleza existe un riesgo de muerte permanente, y además, pues, en el Estado natural existen muchas formas de violencia, de agresividad, guerras, asesinatos, crímenes de todo tipo, robos, etc. Por lo tanto, ante esa situación de inestabilidad y de inseguridad continua, que causa el terror en las personas, lo lógico es que se piense en realizar un pacto político, un pacto social, que haga que la vida sea más segura, sea una vida más feliz, más próspera, y, en definitiva, que haya más seguridad para todos los individuos, para todos los ciudadanos. En ese sentido, es necesario el pacto político, sin ninguna duda. Thomas Hobbes escribió, El hombre es un lobo para el hombre. En efecto, esto lo afirma en su libro Decibe, del ciudadano. El hombre, para Thomas Hobbes, este gran filósofo británico, no es un animal político, como pensaba, por ejemplo, Aristóteles, como planteó en su libro Política y en otros escritos. Según Aristóteles, el hombre era zon politikon, un ser social o político por naturaleza, por esencia. Pero, realmente, desde la perspectiva de Hobbes, pues, en un estado de naturaleza, los seres humanos son crueles, son violentos, son agresivos, son excesivamente egoístas, e intentan avasallar a los demás para conseguir, diríamos, una vida mejor a costa de los demás. Esta actitud violenta, agresiva, de guerras continuas, etc., es lo que predomina en el estado natural. Por lo tanto, hay que realizar un pacto social, un pacto político, para que haya leyes, policía, gobierno, ejército, etc., que controle esta situación caótica. Por lo tanto, sin diferencias, pero noęzaches, etc., o... 解 working el cuerpo. FCA SILENT 感覺 Gracias.